¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Bien, hermanos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a hablar de alguien! Esa persona debe ser muy importante, ¿eh? El jefe le dio a las órdenes a él mismo. ¡Holpálo! dijo él. Estoy seguro que los chicos no vienen todos aquí a la cocinar los marxamolos. Tal vez lo hiciste. Tienes una sensación extraña, ¿verdad? Voy a dejarlo en un pequeño secreto. Justo entre nosotros. Muchos de personas han quedado en el mundo aquí. Pero... Y es que ha estado así un tiempo. Bueno, entonces... Seguirá ser una vez en el oficina, ¿verdad? Mmm... Quería decir, la semana pasada había un bus de los hikers. Estoy seguro que lo haré lo mejor para ayudarme. Creo que eso es todo. ¿Nature calls, eh? Voy a volver. ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? ¡Vaya, sí, tío, más tétrico! ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Eh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. This is not good. Gracias. Man, that stinks. Gracias. I read you. What's your situation? What the hell's going on? What was that? What the hell's going on? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Necesitamos un lugar en el río. Deja haber sido tomada. Lo cobre. Voy a ver si lo puedo encontrar. ¡Suscríbete! Algo ha sucedido en la gente. Mi escuenta. ¡Bien, vamos! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 Oh, nice. 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 Él nos invoca. Tenemos que servir. A Lord Sadler Todopoderoso. Where's everyone going? Bingo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Luego. Luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.